Yo tengo una pregunta para hacer. ¿En dónde se estudia para ser entretenedor profesional? Se ve claramente que no está yo. Es una pregunta o del titánico o de la frivolidad plena. Revela que Occidente sigue sólido. Gente entreteniéndose y nosotros reventando. Hoy, que no conseguí entradas para ir al cine, a llevar a mí... ¿Cómo no consigo entradas? No quiso comprarlas. No, 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 no hay entradas para las películas infantiles. ¿Por qué no hay? Porque no las quieren vender. No, porque está todo agotado. Las esconden debajo de las mostradores. Son agiotistas, así se llaman. Está todo agotado. Y los cines veo que están dentro de shoppings. Nunca vi eso tampoco. Se ve que no estuvo en contacto. Están adentro de veredas los cines. Por eso no está allá Occidente. Ya no hay más cines considerados en sí propios. No, hay más pocos. Ya en cine viene pegado a alguna otra cosa. La mayor parte de las veces es desagradable. Sí. Y los que hablábamos ayer, como decíamos ayer, como decíamos ayer, los accesorios también le ganan lo fundamental en el cine también. Eso lo hablaba usted solo. Sí. Porque los cines son fundamentalistas ahora algunos. Todo lo de alrededor vale más que la película. No había. ¿Qué pasó? Pero me encontré con uno de estos entretenedores profesionales. No sé de qué habla. Déjeme que le explique y ya vas a ver. ¿Por qué no traigo a la persona de acá? Sí, sí. Bueno, porque teníamos al polaco Barton. ¿Qué es un entretenedor? Claro, ¿dónde viene? De Polonia, de algún lugar del centro de Europa, donde hay gente... Es un tipo... Con títeres en la sección. Va a ver que... Cuando diga lo que es, usted lo vio 200.000 veces. Un tipo lo vi. Es un tipo que es contratado, en este caso por vacaciones de invierno, por el patio de comedia de un shopping, pero también trabaja en casamientos, en fiestas de 15... Socorro. Animando. Animando y animando a la gente que no quiere animarse. Un animador. Un animador, pero un animador que lo obliga a usted. Un lupo. No, señor. ¿Cómo que eso? Claro. Un animador que lo mete en consignas a usted. Por ejemplo, a mí me siguió hoy con una espada. Ah, no. Eso no es un animador. A usted le ven la cara. No. Una espada de globo. Ay, Dios. Quiero que no hay que era un globo. No era una espada, seguro. Pinchándome en la espalda. Uy, Dios. Un payaso. Sí, pero no vestido. Un esposa de animador. Un señor. Un payaso de civil. Sí. Un cofiasudo. Gracioso. Y así como aquí el público se ríe, no sé de qué. De usted. Sí, nos estamos viendo tanto el público como también nosotros. Lo mismo me pasó esta tarde. Sí. Es como un déjà vu que estoy teniendo. Pero, ¿qué hacía el tipo? No entiendo nada. El tipo gritaba por el micrófono no sé qué porque yo no entendía. Mientras intentaba desplazarme por el piso pegoteado de gaseosa del patio de comidas atestado de niños. Es un juego eso, sí. El tipo hacía consignas de los globos que él le inflaba y le daba esa forma. Era un señor que le daba formas graciosas a los globos. Qué bueno para hacer un espectáculo de animación. Después me enteré. En radio. Me enteré que eso se llama. La red de O Globo. Disculpenme. Los Globetrotters. ¿Van a seguir así? Vamos a la cáliz. Estamos estudiando para entretenedores. Después le decimos dónde. Eso se llama globología. Me enteré luego. Sí, sí. Sí, claro. Lo de dar forma a los globos y qué sé yo. Sí. Ahora, ese trabajo de... Así cualquiera es filólogo. Sí, sí. Ese trabajo, no el de filólogo, sino el de animador, entretenedor, profesional, tiene mucha salida laboral. Y se trabaja en la calle, claro. Tiene mucha salida. Usted va a un cumpleaños. Antes la gente se divertía sola, ¿o no? Sí, es verdad eso. Antes los cumpleaños se hacían teniendo más confianza en la borrachera de los tíos, la estupidez de algún primo. O el truco, en última instancia, ¿no? Ahora no. Ahora hay que confiarlo a un profesional. Sí. Y son todas prendas. Ah, ya lo vi. Muy inspiradas en los éxitos televisivos o en un... Todas, sí, sí. En ese modelo, pero bastante degradado. A mí me gustan, sin embargo, los juegos de prendas en la medida que vengan a propugnar la unión de los sexos. Disculpenme si se lo diga del modo tan brutal. Sí. Es decir, una prenda que consiste en acercarse uno a una dama y besarla con el pretexto más banal, para mí es un acierto. Bueno, no, pero espérenme. Ya justifica la organización de cualquier fiesta. Muchas gracias. Después voy. Otro globo allí, señorita, cómo no. Pero cuando usted lo mandaban a Berlín... Ah, bueno, fueron difíciles los años de la posguerra, sí. ¿Se acuerda que en los juegos a uno lo mandaban a Berlín? Sí, a uno lo mandaban a Berlín, que significaba ir a donde uno no podía huir la deliberación ajena. Claro, ahora, un beso ganado en Berlín, ¿a cuánto fue cuál? ¿Quién dijo que le des un beso a fulano, por ejemplo? Claro, pero es un beso a desgano, es un beso a castigo, a las voces, no es un beso... No, no, pero yo le voy a explicar cómo funciona esto. Usted tiene razón. En cierta medida tiene razón. Usted dice, un beso ganado, o que proviene de una obligación de un juego, no tiene gracia porque el beso es un escalón, o un símbolo, lo que usted quiera. Está bien, tiene razón. Mejor sería decir, una caricia obtenida por robo en el colectivo 39, tampoco tiene mucha gracia. ¿Pero? Porque acariciar la pechuga de una señora, está bueno si es que la señora se lo pide o se lo sugiere a uno. Sí, ni siquiera sé si está bueno. Por ejemplo, fálteme usted el respeto, o algo así. Se acaba de pasar en la puerta, después le digo. En cambio, no tiene mucho sentido metiendo la mano al azar durante el ascenso o descenso de pasajero. Siempre sale, se llama el juego. Pero en el caso que usted citó, a saber, un beso proveniente de una prenda, el símbolo sirve para disimular la cosa. Repito, el símbolo sirve para disimular la cosa. Tanto usted, como la dama, quizá desean el beso, pero no tienen pretexto para dárselo. Porque recién se conocen, porque está lleno de gente. Hay chicas. Porque hay que andar caminando, buscando encuentros. ¿Vio lo difícil que es eso? Sí, es complicado. Entonces, es el momento de quemar etapas mediante esa prenda. Bueno, bueno, bueno. Nos obligó a besarnos, nos besamos, y cuando usted la besa, le tiene que dejar la sensación, la siguiente sensación. No, guarda que era en serio. Siempre. Con esta salvedad a su favor. Si la mina, también mediante, todo esto, mediante signos, secretos, usted no le dice guarda que era en serio. Se lo dice con la mirada, con la boca, con la mano derecha. Sí, incluso. Se lo dice como quiere. Con la mano. Se dice guarda que era en serio. Pero si la mina, de este mismo modo, con la mano, con el pie, con el entrecejo, le dice, ¿qué te pensás? Claro, esto es Berlín. ¿Por qué me tomaste? ¿Qué te pensás? Usted le dice, ¿interpretaste mal? Ah, bien. Del mismo modo que con gestos. Todo con gestos. Todo con gestos. Interpretaste mal mis gestos, y usted sale indemne. O sea, sin mayor gasto, usted era mejor. Salvó la noche. Salvó la noche. O sea, gana siempre. En el peor de los casos no perdió nada. Sigue participando. Cae parado. O sea, es lo mejor que le puede pasar en una fiesta. Es más. Prenda. ¿Por qué no jugamos a las prendas? No, espera un poco. Acá hay que hacer un programa de radio. ¿Y para qué te crees que lo hacemos en un teatro? No. Había un juego en la adolescencia. Sí. ¿Cómo no? No, espera un poco. Algunos, aunque a usted le cueste el carro, lo siguen practicando en la madurez. Uno se acostumbra. No, un juego es así, de estos de pretexto. Sí. Que se ponían en cartas partes del cuerpo. Ah, peligroso. Espere que estoy en orejía. Es que no sabía lo que me saqué, dijo. Escritas. Ah, bueno. Escritas. Sí, cualquiera. Entonces tomaba a uno una carta y a ella la otra. Ah. Y tocaba rodilla. Por ejemplo, a ustedes tocan rodilla. Sí. Sí. Y a ella vamos a poner nariz. ¿Qué? Qué suerte que tiene usted. No le digan ni un cuatro de copa. Rubio al Magallar. No, espera. Maldón. Entonces tenía que unir las partes de los dos cuerpos sin que la carta se cayera. Con la carta del medio. Y así era juntando cartas con distintas. ¿Tiene un nombre este juego o no? Sí. Sí, sí. Sí. Tiene el... ¿Cómo se llama? El relajo. No, no es así. Y ese sí que me jugó... No me gusta nada. Era un juego de pretextos. No sabe las cosas que... ¿Sí? No duraba nada. A los diez minutos... No, a los diez minutos ya estábamos todos en casa. Es como el truco. Basaba con mentir, ¿no? Ni es lo que me salió. No, puede ser. Pero hay que empezar... ¿Sabes qué pasa? Requiere empezar muy adelante. Claro. Sí, es cierto. Sí, sí. Sí. Está muy bien lo que dijo ese claro. Si usted propone jugar a eso, ya tiene que estar muy adelante. Eh, pero ese juego... Pero salía al final de la noche ese juego. No, igual. Si usted puede proponer este juego, ya es que puede hacer cualquier otra cosa. Sí, en vez de prenda se la saca la prenda. Es... O un fracaso, porque le dicen que no, o una dilación innecesaria. Si es que le van a decir que sí. Y después me parece enojoso escribir las mejores cartas. Las cartas más valiosas. Sí, claro. Esas ya vienen escritas, igual, las cartas. Ah, ya vienen escritas. Por un fabricante, esto está mejor. Porque es la responsabilidad del señor Heraclio Fournier. Sí. Y no de uno. Sí, no, no. Vienen escritas... Me lo voy a comprar. ¿Cuándo? Con comodines. Con comodines. ¿Y quién elige el comodín? ¿Dónde lo pone? No, y al que le toca el comodín. La mano. Al que le toca el comodín. Y que le toca con lo que quiere. Claro. El comodín es una manera de decir, entonces. Claro. Comodín. Más que comodín. ¿Lo conocés al comodín? Mire si le toca a uno impreso en España. Eso es peligroso, ¿no? Sí, claro. Porque dice, tiene nombre de animales en vez de parte del cuerpo. No, no, no. Bueno, aquí no. Son... ¿Qué tocó? Son la... ¿Sí? No, no. Ah. Bueno, voy a comprar esas cartas. Esas cartas de... Pero usted estaba hablando de los entretenedores profesionales. No sé dónde se forman los entretenedores. Ya esto iba. Se forman, en el mismo lugar donde se forman los actores de la radio y la televisión. Los artistas de la radio y la televisión. En ese mismo y noble establecimiento. Sea cual fuere. Antes había, era un poco más científico eso. Ahora hay quienes prescinden de los jueguetes, de esta ciencia de hablar con la gente, de estas cosas de marrones. Sí, sí, sí. José Marrones, ¿no? José Marrones, Pepitito. Entra un tipo y le dice, ¿cómo le va? Le voy a contar la obra, dice. Resulta que esto, y habla, y produce una cosa, una comunicación. Eso ya no es tan necesario. O a algunos les parece que no es necesario. Y se reemplaza por esto que hacemos nosotros. Que es un sostén mediático a una conversación supuestamente interesante. Ahora, esas conversaciones son de distinta calidad. Pero cada vez hay menos en estos conversadores como nosotros, como los muchachos que hacen programas antes, después y en otras emisoras. Parecidos a estos. Hay menos de esa técnica. Hay menos de esa técnica, que es la técnica del payaso. Conocer incluso algunos chistes, algunas gracias. Un aplauso de un tipo solo. ¿Quién es? Pregunta. Esa relación con el público es algo que tenían los cómicos del balneario. Sí, claro. Los cómicos de la legua. Los cómicos de escenarios. Los tipos quizá que hacen stand-up, aunque no estoy tan seguro. No, yo diría que no. Lo que pasa es que lo que se ha perdido, igual que con las buenas maneras o los modales, es el protocolo, el canon. Si el canon no es conocido por todos, no funciona tampoco. Y entonces eso es malo. Porque ahí está, a ver. Pero esos tipos lo tienen. Claro. Lo del globito. En cambio, otros no lo tienen. Otros se sientan, empiezan su programa y dicen, tal loco es un gil. Y todos nos reímos muchísimo. Basta con la mera agresividad disfrazada de un sostén de noticia o de estructura del programa de radio, y ya usted se sostiene. Ese tipo la tiene más difícil, el de los globos. La tiene más difícil. Claro, por supuesto. No le paga ninguna radio, no tiene, no dice, yo estoy de 21 a 30, a 22. Va ahí y tiene que establecer él el vínculo. Y empezar cada día, Alejandro, porque tampoco es curia. Y cada día es cero. Claro. Cada día es cero. Así que tiene su mérito, tiene su mérito. Y tiene su contenido. Porque, como acabo de decir, hay unas técnicas. Que a usted no le gusten y a mí tampoco, claro. Bueno. Pero son ancestrales. Pero tienen la nobleza de lo histórico. Así que, ¿cuánto le dio usted al señor ese? No le di nada, señor. Señor, esto era, además, en un patio de comida de un shopping atestado de... Bueno, eso era lo malo. Claro. El patio de comida de un shopping, o sea, usted era lo malo. Me imaginaba. Lo único que había ahí era el tipo. Es que esos mismos tipos, y ya no hablo del Globo específicamente, sino de estos entretenedores profesionales, me los he cruzado en cumpleaños, en casamiento. Bueno, yo está bien. Y son los que le dicen, ahora hay que ir a comer. Ahora viene a bailar. Ahora va a ir para allí. Eso es otra cosa, es otra cosa. Bueno, está lleno. Donde está mal eso, donde está, no está mal, quiero decir, es más intenso, más riguroso, en los casorios. Sí, claro, claro. En los casorios, falta que le digan al novio lo que tiene que hacer. Sí, sí. Primer acto. Es muy aburrido, ¿eh? Es muy aburrido. Eso es, es muy aburrido. Es muy aburrido ir a un casamiento. Ahora viene cuando vemos el video, aparece el padre de la novia. El padre de la novia siempre es un imbécil. En cualquier circunstancia, en cualquier circunstancia, lo digo desafiando a muchas personas que conozco y he conocido. Para usted no es tranquilo. Pero un personaje llamado padre de la novia es un imbécil. Y el día del casorio de la novia, calcule. Es la cima de su carrera. Claro, la cima de su carrera del novio. En vez, claro. Y está ahí, sonriendo. ¿Qué va a hacer? El protagonista de los cortos. Ha sido el que ha pagado todo, por otra parte. Sí, objeto de la novia. Le han cobrado un potosí por nada. Bueno. Por nada. Y está ahí contando cosas de la nena, si supiera. Sí. Ha sido, además... Bueno, esto que acabo de hacer es parte... ¿De esa rutina? De esa rutina. Hablar del padre de la novia y decir, si supiera. Es parte de esa rutina del tipo de los globos. Y se lo había hecho, con casualidad. Córreme este globo de acá, de piloto. Lo contrario es cuando Dolin dice, por ejemplo, tal cosa. Etcétera. Ahí es donde la rutina no hace falta. Porque ni siquiera el remate funciona. Porque ya está hecho tantas veces. ¿Qué basta con uno a prestar botones? No, acá en el... A mí deme el verano porque uno... Etcétera. Etcétera. ¿Por qué? Porque ya están los argumentos. Ya está dicho todo. Y ya está la refutación. Está todo. Es una discusión que no tiene sentido. No, pero en estos... Como casi todas. En estos animadores de cumpleaños de 15, por llamarle de alguna manera, y lo que tienen que hacer es administrar el tiempo. No están esos recursos porque administran el tiempo, que es también administrar el dinero del salón, de la cena, de cuánto se va a servir, de que ahora tiene que tomar... No, es exacto eso. No, no está haciendo un número de balneario. No hace ningún número. Está organizando la fiesta y poniendo quizá algún detalle de gracia en esa misma organización. Pero lo central es, a continuación vamos a ver los videos o vamos a aplaudir a los mozos que van a entrar con unas tortas en llamas. Sí. Y además no solo eso, a los mozos por lo menos les pagan. Acá el personaje, si usted ha invitado, tiene que participar de esa coreografía... Ahí está el talento o no del tipo, el primer dato. Si el tipo tiene que recurrir a la humillación de alguno de los parientes o amigos, es porque es una rata. Está lleno de ruedores. Lo que es cuando uno va a esos casamientos en calidad de colado y le toca su parte de protagonismo en el corto-mentraje. Dicen, ¿qué opinás de la novia, eh? Dicen, más flaco. Y no la viste nunca. Y vos, ¿sos amigo del novio o de la novia? No. Ahí es cuando uno se hace gracioso. No tengo niñas ni parientes. Bueno, y vos nunca sabes. A veces no los distingo. Bueno, yo pensé que se estudiaba en algún lugar eso. Igual el colado, hablando de la misma cosa, el colado es un personaje que en los casamientos es menos frecuente, me parece a mí. Ahora es menos frecuente, sí, sí. Y no por exceso de celo de los patos vica de la puerta, sino porque... ¿Para qué se va a colar? Claro, ahí está. Son tan horribles. O sea, la mejor demostración de que los casamientos son cada vez más aburridos es que nadie se cuela. Pero no porque vigilan mucho, sino porque nadie, no te querés colar. ¿Para qué me voy a colar? Para que me sienten en una mesa de seis, con unos pelados que hablan de, qué sé yo, de cosas que le pasaron en la oficina. O para bailar el carnaval carioca, que por algún motivo se usa aquí en el sur también. O para ver cómo a unos giles le ponen ligas a la novia, que además es fulera y ajena. El que habla la liga, sí. Bien, está todo raro. Bueno, como verá estamos del peor humor. Está todo raro, sí. Está muy raro porque usted apuesta. Usted se pone a ver televisión en medio del programa. Usted ha instalado este clima negativo del casamiento. En contra de los artistas. Le ha faltado el respeto a los artistas. Pero señor, yo no hablé en contra de los artistas. Adelante de niños. Digo, ¿dónde se aprende a hacer este entretenedor coercitivo? En algún lado se tendría que aprender. Porque en un tiempo los artistas sabían hacer algo. Esto quise decir y no pude. Por ejemplo, tocar la quena. Sí. Ahora, no. No. Sos artista, portás a la carne y no sabés hacer nada. Tomás, por ejemplo, la lista de los 10 tipos más populares de la Argentina. Sí. Y preguntás qué saben hacer. No es que lo haces. Si lo hacen mal, no importa. ¿Qué saben hacer? Yo por eso tengo un cierto respeto por un personaje que todo... Sí, sí. Pero ese Ricardo Ford canta. Sí, 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 sí. Canta, señores, canta. Canta y afina. Por ahí no te gusta. Vos decís que canta más. No, qué sé yo. Hace algo. He visto peores. Sí, sí. No, pero en serio. Y que después, claro, a usted no le gusta lo que dice o le parece que no es suficientemente refinado. Estamos de acuerdo en eso. Pero el tipo sabe cantar. Ahora hay otros que no. Sí, igual... Nosotros, por ejemplo. ¿Qué sabemos? Sí, qué... Nada. No queríamos ir a casamientos nosotros. Nada. Yo digo porque estaba pensando en marcharme esta misma noche. ¿Hacia dónde? Donde nadie nos conozca, Bartos. Con otro clima, porque a mí ya me ha el verano. En marcharnos, ¿no? En marcharnos los tres juntos. Sí, los tres, bueno. Abandonar nuestra familia, nuestra radio, nuestro público. Ya lo hicimos. Dos metros. Y marcharnos. Allá al norte, posiblemente. Este... Porque tengo frío. O porque sabe tocar la quena, también. Y porque... Si no aprendemos. Aprenderemos en el camino. Y, bueno, veremos qué pasa. Esto es... Hablaremos con nuestros hermanos vagabundos. Nuestros hermanos los... Conoceremos las marcas que indican las casas en donde vamos a ser recibidos. Y aquellas donde nos tratarán mal. Aquellas donde podemos llevarnos algo. Andaremos por los caminos. Acamparemos al raso. Sí, miraremos las estrellas y aprenderemos el lenguaje secreto de los animales. Y quién sabe. A nuestro lado, aquellos lejanos países serán un poco como nuestro Buenos Aires. Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.